Y era un menino, pero había dos verticales juntas. Yo nunca había uno por el 35, pero yo tenía 35, pero era un pasillo, pasillo. Y me voy a la otra, que era el gran freno. Y yo hubiera podido seguir, no se hubieran dado cuenta. Pero eso fue como que salté. Porque ahora el café, siete batidas, y se como muere. ¿Qué es lo que me gusta? Como que no hubiera sabido durado. Gracias. 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 Gracias.